Pero que pedazo de skin, ¿no? Tiene un motor V8 en... Qué guapa la calavera también, está guapa esta skin, ¿eh? A ver si me modela el Jory Mira, 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 papá Mira esas rastas Lo mejor es cuando le das a la animación de la Q Ahí la capa también, tío Le da la animación de la Q y brilla Mira, mira Toma, mira cómo brilla incandescencia, chavalotes Forjado a fuego ¿Es la clave en el suelo? Ahí Ah, pues no es una calavera, ¿no? Tiene forma como de cabeza, pero no... No se ve una calavera, ¿no? Está un montón de guapas, ¿eh? De hecho, si no me equivoco Un casco Ah, pues sí, es verdad Es un casco, ¿eh? De hecho, si no me equivoco Es la primera vez que se ve a Jory con mano, ¿verdad? O sea, quiero decir Detrás de la manta y tal Control 3 Voy Detrás de... Debajo de la manta y tal Se le ve humano, ¿no? No se escuchaba nada, tío No se escuchaba nada Bueno, chavalotes Vamos con todo Vamos contra un trándal, ¿no? Con electrocutar Voy a pegarle un vasiquito A esto Venga, pam ¿Se va a llevar uno de palazos? Eh, cuidado, ¿eh? He cancelado un básico ¿Esto seré yo el mejor farmador de todo West? ¿Me interesa pusharle? No lo sé, ¿eh? Ahora sí Vamos, mira, le salta uno Let's go Es complicado darle, ¿eh? En verdad, ¿eh? O sea, quiero decir O estás tuneado dentro del W o algo O es complicado, tío Ya, por cierto Quiero probar también Vamos Quiero probar también a Trundle Que le ha caído un buffito guapo, ¿eh? Bastante majo el buffo que le ha caído La farmeate ese gordo A placer, exacto Ya que llegará mi momento Tranquilidad Están pegando a mí, tío Mira cómo te saltan, ¿eh? Uh, farmeadísimo Tratale ya por la zona, ¿eh? Por mi cave Zona A ver si viene por acá Fumad ¿Vas a tanquear toda la wave? Amigote Hostia, electrocutar, tú A ver si le salta No, se le ha acabado esto Vamos, bro ¿Por qué no ha flaseado? Me da flaseo yo Si no flaseas tú Ya flaseo yo ¿Tú no quieres la kill? Tranquilidad Tranquilidad Para mí Tiene TP, ¿no? Sí Va, pero es que O sea, quiero decir Ahora mismo Yo estoy en situación de ventaja No creo que me mate Y yo tengo que tirarme el TP Si yo ahora mismo Le hago vejaciones En su persona En su troll persona Yo tengo que vaquear, ¿sabes? Y cuando vuelva Tengo las de ganar ¡Ay! Al final voy a pushar esto En vez de hacer lo que tenía que hacer Pero bueno Me vale también Así me puedo venir aquí Sin TP, yo creo Ya estaría ¡Va, chavalotes! No, mal, ¿no? Ha flaseado él Flash también el TP suyo Unas botitas Va a ir un poquito más veloz Hacer la línea del top ¡Buah! Se me queda fatal, ¿no? Ah, no, se pusea No la controla, ¿no? No Estupendísimo Ese set Va a que arreglear, chavalotes Acordad de lo que digo, ¿eh? Acordad de mis palabras Ya hacía yo que estaba muscuro, loco Si es que no tengo la luz encendida, tío Menudo cáscaras No me he acordado de encender la luz Ahí, señor Y todo, como no hice stream ayer Se me ha olvidado de hacerlo ¡Ostras! No me he acordado de hacerlo No sabía muy bien cómo jugar eso, en verdad O sea... Estaba bastante close Menos mal Talía me ha salvado el culo, ¿eh? La verdad, ¿eh? Si no llega a ser portalilla Estoy mortanga La verdad A ver, a lo mejor muerte tampoco No me acordaba que no tenía flash He venido por aquí para flashear de aquí para afuera No me acordaba que no lo tenía Nivel 6 contra nivel 6 Me mata, ¿verdad? Su nivel 6 es mejor que el mío, ¿verdad? No le doy ni una, ¿eh? Es que no estoy seguro, chicos Si su 6 es mejor que el mío Voy a esperarme 700 Y a los 700 Me está poniendo nervioso Me vaqueo y pillo el brillito Yo creo que sería lo bueno, en verdad Estamos al mismo nivel, ¿eh? Llegará el día en que yo... Él acaba de subir al 7 A ver en qué lado salgo No me ha leído una altepera, ¿verdad? No me ha leído una altepera, ¿verdad? No me ha leído una altepera, ¿verdad? Voy a pusear esto Y ya estaría A ver si nos podemos llevar algo, ¿no? Nice ¿Viene el bicho este conmigo o qué? Se ha llevado 3 placas el Yorick, ¿eh? No es nada worth eso, ¿eh? No es nada worth No tengo maná Ni tengo de nada Voy a ver si hay uvas por aquí Perfecto La música de esta skin, locos Me pone todo tenso, ¿eh? No tiene flap, ¿verdad? ¿Por qué no he podido poner la W, loco? ¡Hostia! No he podido, tío Me voy a ir, ¿eh? Quiero mirar a ver si la dama se cura Hace tanto tiempo que no juego Yorick Que ni me acuerdo, tío Bueno, ni tan mal, ¿no, chavalotes? Yo creo Que ahora mismo hay cosas O sea, es que ahora mismo hay cosas Muy, muy fuertes en la doble, ¿no? Como para jugar Yorick Quiero decir, como para que Yorick esté fuerte Tan... Yo qué sé Darius Camil Panteón Choga Es que cualquier cosa Te hace mejor servicio Ahora, para tirar torres Para pushear y tal Para jugar en el mapa Creo que Yorick es de los mejores, ¿no? Yo creo ¿O diría? Porque no tenía maná, ¿eh? Creo que me hubiese chaseado Yo lo hubiera hecho Dios, como buceo, loco ¿Me puedo hacer cositas por aquí? De hecho, puedo vaquear y comprarme esto, ¿no? Ya voy a quedar y voy a comprarme esto Vale, ahora se tenía que ver mejor, ¿no? La cámara, en efecto Sherlock A ver si consigo que no me tire la torre, tío Ojalá, ¿eh? Que en el uno para uno Creo que me mata, ¿verdad? Él también tiene brillo Y me quita un montón de ADEM, ¿verdad? Ahora no me tiene R Yo sigo teniendo la mía, ¿eh? Desde el early Iba a decir Justo iba a decir Digo, no tiene flash Su puta madre que no tiene flash No es poco, tú Podemos hacernos esto entonces, ¿no? Que venga el bicho este y hacerlo Se va a liar aquí, ¿eh? Se va a liar mucho, ¿eh? Lo que no me gusta a mí De... De... Yorick, tío Es que el cooldown de la R Empieza a contar cuando te matan al bicho ¿Sabes? No me gusta nada, loco No me gusta nada A ver, que estaría muy OP Estaría muy OP Si consiguen mantener la R todo el rato, ¿no? Estaría muy OP Pero es que tampoco creo que la R se juega así No lo sé, ¿eh? Sinceramente Ah, qué pena, ¿eh? Si le llego a meter... Si le llego a dar la W, lo mato Tiene sus time Tiene buen daño Lo que pasa es que la R, tío Si la consigo con durar Pero después se me muere Me tiro 170 segundos sin la R, ¿no? 130... Dos minutos Algo más de dos minutos A mí, personalmente Creo que eso no me convence ¡Sáltenle! Lo estaba haciendo bien, yo creo, ¿no? Lo estaba haciendo bien Pero se ha querido... Se le ha querido jugar 600 No, no me cubre Se me va a caer ahora Claro Vaya playada Le ha metido el pescado A la talilla, nene Vaya playada Le ha metido el pescado A la talilla Vale, Tavis, ¿no? Yo creo Yo creo que sí Dame ahora Dame... Esto lo oscura, ¿no? Sí Necesito esto ¿Qué es lo que hace exactamente esto, chicos? Afectar a campeones con ataques o habilidades en combate Restaura 70 El daño Entre 70 y 100 del aliado Dos segundos de cooldown Joder, cura permanentemente, ¿no? Defecto curativo aumenta un 12,5% Por cada segundo combate contra campeones Hostia, en combate largo Ya veis este que mete escudos Madre mía Soy el primero Pues nada, pico y pala, chavalotes Es lo que toca, es lo que hay A pico y pala Pum, pum Nunca os he dicho, ¿eh? Lo de la pala Madre dios, cómo estoy, ¿eh? El humor Se pega un ratito cuando ve que ya no de esto, pues tal ¿Sabes? También os digo Que esto Se nota bastante Yo creo Yo creo, yo creo Yo, de hecho Yo he llegado aquí en stream Playme ¿Qué me quedan? 500, ¿no? Me voy a pegar un TP abajo, yo creo ¿Cuál tengo de cooldown ahora? 108 Seguid, seguid P-Race, P-Race, P-Race P-Race, chicos Adelante Sin pensaroslo Sin pensaroslo, loquito Que no os de miedo el pistolero A lo mejor A lo mejor no hemos flipado, chicos Pero aquí se muere con dignidad Tampoco... No ha habido dignidad en esa muerte También lo digo También lo digo ¿Qué pasa, guapos? No ha habido dignidad en esta muerte ¿Hemos muerto? Sí ¿Ha estado mal? Bueno, no sé Solo Dios puede juzgarme, chicos No ha estado muy mal A ver En el momento en que se han ido de aquí Tendríamos que habernos ido nosotros Porque Ellos estando aquí Nosotros aquí Sin baquear Nos pillan, 100% A lo mejor no está tan mal, ¿no? El haber muerto aquí Pero eran tres que irregaladas, ¿no? Yo es que En mi cabeza ellos Iban a abrir también todas las torres Yo qué sé A lo mejor Tampoco tanto A lo mejor No le da tiempo a este, ¿eh? Quedan... ¿En 40 segundos se lo baja? ¿En 40 segunditos cree que se lo baja? Yo no... No estoy seguro yo, ¿eh? Joder, pues le han sobrado En 15 segundos se lo han bajado, chicos En 15 segundos, tú Le han sobrado segundos, nene Joder Me ha quitado el farmeo Está feo, ¿eh? ¿Por qué no viene el pescado, loco? ¿Por qué no viene el pescado? ¿Por qué no? Me ha visto lo que os digo Puedo enviar el bicho ese A que vaya con tu peña, ¿sabes? Con tu people Pero después tú puedes venir a otro lado Y eso está muy bien, la verdad Y estoy en dos... Literalmente estoy en dos líneas Creo que está bastante guay ¿Tiene liche? Sí ¿Qué tal me la ha tirado? Anda su huevo No me he fijado, ¿eh? Oh, se me ha morido de aquí ya Me he tirado un par de inhibidores, ¿eh? ¿Y mi bicha sigue por ahí? No Se acaba de morir, de hecho ¡Ay! Esto pinta regulero, ¿eh? No quiero ser agorero Que lo estoy siendo Pero pinta... ¡Ah! Me ha hecho la del Shen, tú Pinta regulinchi, yo creo Si yo me pongo, chicos A hacer split ¿Creéis que me para el Trundle? Pega mucho, ¿eh? Y con la R se baja todo O sea, me quita resistencias, tal Con esto Se va a curar menos Pero no sé si me puedo... No sé si lo mato, ¿eh? O sea, que decir Lo he matado antes, pero... No sé si lo mato, ¿eh? Bah, están todos muertos, ¿no? ¿No creo? Sí Mientras están todos aquí Talilla hace cosas de Talilla Yo voy a venir al medievo Y voy a intentar Voy a ser más listo que el hambre Cortad aquí, hombre Tenéis que cortar Vaya, hombre Vaya carajotes Tira una torre He tirado una torre Eso no me lo quita nadie ya Eso ya está tirado ya Esas ya no crecen Podemos echarlo a pelear, ¿no? A mí de esto Con Margarita Deberíamos ir a la top lane Yo creo ¿Qué pasa, guapos? Pues aquí estamos echándonos los letes ¿Qué os parece? Estoy jugando con suscriptores Si os animáis A la siguiente jugamos juntos Si os parece bien Si no, pues nada, ¿sabes? Sigo jugando A mi rollo A mi business Mis asuntos Mis quehaceres Al rollo ¡Milladísimo! Ya están todos Ya vienen todos Ya vienen todos Ya vienen todos Es que, chicos Tenemos literalmente Dos inhibidores abajo Dos, ¿eh? Dos inhibidores abiertos Este y este Y están trapeando en la jungla No van a salir Minuto 24 Minuto 24 No van a salir Es el bicho este No van a salir aquí, ¿sabes? Para nada ¿Para qué van a salir? Mira lo que les cuesta limpiar los wey No pueden, loco El que no puede salir de aquí Voy a ser yo Y otra vez Excel y Olor El más listo Atentos Y aquí estamos Así funcionamos, chicos Está viniendo Yorick, ¿eh? Digo Yorick Eh... Trandel No sé por lo dicho Yorick Si a Yorick lo llevo yo ¡No! ¿Cómo? No me lo creo No me lo creo Los dos a la vez, tú Sean de esto los dos a la vez No puede ser, tío Qué mentira, tío Qué mentira Cómo puede ser eso, tío Los dos a la vez No me lo creo, tío No me lo creo, tío No me lo estoy creyendo, chicos No me lo estoy creyendo Los dos a la vez Me están entrando ganas de coger un pollo Y cogerlo así por el pescuezo Así empezó Aníbal en el caníbal No digo nada Lo digo tú Hostia, el Jhin ha tenido un montón de counterplay en esa jugada ¿Veis por qué quiero acabar, chicos? Esta peña de la espardeña está un poco... Está un poco pachimpacham Ya habéis visto que inician tres contra uno O sea, es que encima inicia él No es que es lo que hacen Es que inicia él Pero bueno Qué putada, tío Es que no me lo creo, eh No me lo estoy creyendo Jamás me había pasado eso a mí, loco No pensaba... O sea... ¡Oh! Muertísimo, loco O sea... Solo tenemos que tirar el inhibidor O sea, tiramos el inhibidor y está abierta la base, ¿sabes? Está más abierta la base Vamos a cagar cacharros Se viene lo importante ¿Pero qué haces? ¡Me cago en tu raza! ¡Viva! Te va a morir, ha puesto... ¿Tú te crees? Tremendos malos mullados Raza rebozarse en harina Vuelta y vuelta Como los sanguíes son mixtos ¿Sabéis lo que os digo? Vuelta y vuelta Un ratito así Y otro ratito así Desgraciado, te veas Te van a quitar las tripas de cacho Vaya, hombre Vaya, hombre Perdón, chicos Soy todo amor No sé por qué No sé qué me ha pasado Por un momento Han pasado cosas Lo siento, perdón Pido perdón A todo el mundo Sabéis que ya no me pongo así Lo siento Quiero pedir perdón A absolutamente nadie Padme la huevada Hasta luego Adiós Adiós